El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Televisión Ciudadana Si está viendo el programa a través de Facebook, nos reporte el barrio de donde, pero para que yo lo salude, ahora tengo la condición de que usted debe darle compartir el programa en su perfil, para que todo lo pueda ver. Tenemos ya la transmisión por Facebook Live, Juan David. Listo, por la página de Televisión Ciudadana, lo pueden ver ya en este momento, el programa Impacto, Defensor de la Familia del Transporte. Y vamos a presentarles entonces los titulares de las principales informaciones del día para todos los televidentes. Pero aquí no veo, aquí no veo Televisión Ciudadana, ¿qué pasó? ¿Televisión Ciudadana? No lo veo. ¿Estamos transmitiendo ya, Juan David? Por mi perfil también, ¿no? Dios mío, Dios mío, no se lo olvide. Sí, esa es. Bueno, entonces ahora arranquemos ya de una vez con los titulares. Titulares de las informaciones del día. Atentado a pastores de Iglesia Manantial de Amor estarían relacionados con corrupción en la alcaldía. Según director seccional de Fiscalía de Santander, Vanguardia Liberal, en la publicación del 18 de mayo. No conozco, no conocí al pastor Oscar Leonardo Rodríguez ni a su esposa, pero lamento como cualquier ciudadano. Cínicamente. El exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, dice que no conocía al pastor asesinado ni tampoco conocía nada de la fundación o de la iglesia de su tía, que es la mujer de sus tres hijos. Periodista Diana Giraldo, de Vanguardia Liberal. No, la otra. Liberal, también está amenazada de muerte por publicar hechos de corrupción. El pasado. En donde sicariaron al pastor de la Iglesia Manantial de Amor en el norte de Bucaramanga. Dice que ella teme por su vida, según el otro pantallazo que vamos a mostrarles a ustedes más adelante. Una alcaldía al servicio de una iglesia. Es lo que publicó Vanguardia Liberal, lo que desencadenó toda una ola de asesinatos, denuncias y amenazas contra la periodista que se atrevió a hacer esta investigación el domingo 19 de julio que salió publicada el año pasado. Según Vanguardia Liberal, en Bucaramanga esta madrugada en la carrera 38 con calle 42, al parecer borrachos y por exceso de velocidad, se estrelló y se volcó esta camioneta de una empresa de seguridad. Esto es lo que dijeron algunos mototaxistas de Girón cuando quisieron hacerle azonada a la policía porque la policía se atrevió a inmovilizar la moto de un mototaxista. Este policía estaba insistiendo en capturar a un sujeto que se estaba oponiendo al procedimiento judicial y por eso le querían aplicar el Código de Seguridad Ciudadana, de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. En días pasados se hizo público el video a través de redes sociales donde el diputado Oscar Mauricio Sanmiguel cuestiona la no construcción del parque. En San Vicente de Chucurí la pelea entre politiqueros de pueblo y falta de apoyo del gobernador Didi Entavera también impiden la construcción del Parque Nacional del Cacao que ya cuenta con recursos hasta de los gringos. Así fue como capturaron a estos dos ratas por parte de la policía luego de que robaron un celular en un negocio del barrio Álvarez. En cámaras de seguridad le mostramos cómo fue que quedó grabado el robo del celular en el barrio El Prado. Empleados desconfiados y dormidos se dejaron entretener por un rata mientras el otro robaba un celular. Así fue como la policía realizó la captura en el norte de Bucaramanga de tres ratas que estaban involucrados en varios homicidios e incautaron armas de fuego y bastante, pero bastante abundante marihuana. En el barrio La Victoria captaron esta imagen los reporteros de impacto algunos taxistas que se parquean sobre el separador a la hora del almuerzo y todos los días invadiendo la zona verde impiden el paso peatonal, pero no hay autoridad que lo sancione. ¿En el IMPET advirtieron que es imposible por ahora hacer tardados? En Girón, los guardianes del IMPET se oponen a recibir presos sindicados en la cárcel de Palo Gordo. Son 700 reos que llevarían para descongestionar de la cárcel Modelo a la cárcel de Girón. En la vía Cúcuta-Pampluna, en el sector del Piñal, hay paso restringido a esta hora un carril por derrumbes que se han presentado sobre la vía. En el semáforo del Boulevard Bolívar con Carrera 22 comenzamos a mostrarles una cuadra antes de la Glorieta San Francisco, cómo todo el cruce subiendo, bajando y atravesándolo de norte a sur y de oriente a occidente está lleno de huecos. El alcalde dijo que iba a tapar todos los huecos, pero hasta el momento está recibiendo plata de sobretasa la gasolina y nada que los tapa. En el barrio La Joya es inaudito que la misma gente tenga que arreglar las calles tapando los huecos porque el gobierno de nuestro alcalde Rodolfo Hernández está siendo el pendejo para no cumplir con su deber invertir la plata que nos están cobrando por sobretasa la gasolina. Estas y otras informaciones del día con nuestro invitado también José Manuel Garzón, el presidente de la Asociación de Motoclubes de Bogotá, estaremos emitiendo las en la presente emisión. Dos al pecho. Uno arriba. Saludo motero. En la perfumería de químicos y sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33 número 2694 junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfumes famosos a precios sorprendentes. Lanzé cámaras y alarmas. Lanzé cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé cámaras y alarmas. Lanzé cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quicción. Con Lanzé cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lanzé cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro comercial Bucacentro. Y en el centro comercial Gratamira. Local 211. Constructora Alfredo Amaya H. Compañía Limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Ay, oh, let's go, ay, oh, let's go, ay, oh, let's go, ay, oh, let's go, ay, oh, let's go. La bolsa es un descanso. You're going through a time. You're going through a time. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves, renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Giyomanía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuelas de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motoful y Cermiteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Off-Site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Giyomanía. Saludos al pecho y un arriba. Saludos noteros para los evidentes que están con nosotros. Comenzamos con las informaciones del día. Saludos para Consuelo Bayona Acevedo desde Santa Ana. Ahora para que yo lo salude, usted tiene que dar la condición de que yo lo salude, es que yo vea que usted le dio compartida al programa. Si no, qué pena, pero yo no lo voy a saludar. Así, así, así llega que soy arrecho, que soy arrogante, pero no. No, es darle compartir al programa en su perfil de Facebook para que todos sus contactos lo vean. Ahí sí lo saludamos. Saludos a José Antonio Amaya. Mucha fuerza, José. Felicitaciones. José Antonio Amaya de Litografía Claudia. Ah, qué bien, bacano. Valor Noriega. Sandra Cano desde Minas, Cesar, Departamento del Cesar. Está en sintonía con Jorge Rueda. Nelson Enrique Ruiz Jiménez desde Santa Ana. Oscar Esteve Maldonado. Para Don Isidro Contreras también, Fabián Belandia. Brandon Mantilla, desde todos los amigos que nos ven. Bueno, los que empiecen con pendejadas de una vez que han bloqueado. Bloqueen, me haga el favor ahí, Juan David. Al señor Brandon Mantilla para que no pueda haber nunca más impacto ni lo que José Velázquez publique ni pueda comentar para que dejen de ser chistositos y dárselas de ordinarios. Freddy Artila desde Bucarica. Nelson Vázquez, Alex Galvis. Bueno, sí, señor, aumentaron la licencia de conducción. Tabito Muñoz desde Gamarra, Cesar. También nos está viendo bien, Tabito, bacano. Comenzamos. Dice la publicación... Mire lo que dice la publicación de Vanguardia Liberal. Los atentados a los pastores estarían relacionados con casos de corrupción. Esta publicación salió el jueves 28 de mayo. Dice, contratos entregados, o sea, ayer, 18 de mayo. Ah, no, hoy, perdón. Dice, contratos entregados por la administración de Francisco Borges a integrantes de la Iglesia Manantial de Amor por 15 mil millones de pesos estarían relacionados con los actos violentos de los que han sido víctimas los pastores de dicha iglesia. Los ataques sicariales en donde una persona murió y otras dos resultaron heridas según la Fiscalía estarían relacionados con la adjudicación de contratos por 15 mil millones de pesos a feligreses de la Iglesia Manantial de Amor durante la administración del entonces alcalde de Bucaramanga y Francisco Borges y que fueron denunciados por la unidad investigativa de este medio. Según lo que dice la Fiscalía de Santander esto ocurrió porque hay unas hipótesis, perdón, que sería muy seria de que hay una vinculación muy estrecha entre la muerte del pastor y el atentado contra su esposa con una investigación que se adelanta por unos hechos de corrupción en la administración pública del alcalde de Bucaramanga Luis Francisco Borges de la época. Hay que leer el informe también que dice la unidad investigativa de alcaldía del servicio de una iglesia lo que les pasamos. Según la Fiscalía esta diligencia está relacionada específicamente con 16 contratos por 16 mil millones de pesos entregados a feligreses y allegados de la Iglesia Manantial de Amor vinculada con la familia de Luis Alcalde Luis Francisco Borges y de la que hacía parte el pastor asesinado o sicariado el año pasado en junio y la esposa que intentaron sicariar junto con el escolta esta semana en Bucaramanga. ¿Pero qué dice? Veamos, mostremos el video de lo que dice el exalcalde de Bucaramanga de una manera cívica que no conoce. No conocí al pastor Oscar Leonardo Rodríguez ni a su esposa pero lamento como cualquier ciudadano el dolor que le trae a una familia y por supuesto que respaldo plenamente las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación las actuaciones de los diferentes organismos de control en aras de determinar la verdad. Les pido la diligencia que les ha asistido siempre de determinar el responsable o los responsables y por supuesto que asuman el pago de la responsabilidad correspondiente por estos hechos. Pedimos ciudadanos por este medio ya que no cuento con medios de comunicación ustedes entenderán la con... Yo quiero decirles a ustedes que tengo mi conciencia tranquila el que nada debe nada teme dice la palabra pero no es cierto alcalde es alcalde Luis Francisco Borges yo sé que la periodista de Vanguardia Liberal por haber denunciado esos casos está en este momento con escoltas y ella teme por su vida y yo sé que usted me puede mandar matar a mí tranquilamente si quiere porque es extraño que hayan muerto pastores yo no estoy diciendo ojo no no estoy diciendo que usted lo mató pero la Fiscalía se lo podrá comprobar más adelante si sí o no que usted mandó matar al pastor yo no sé que usted mandó matar a la esposa del pastor asesinado en el norte no sé que usted me puede mandar matar a mí y a la periodista de Vanguardia Liberal de pronto uno no sabe porque es raro que el pastor de la Iglesia Malantial de Amor lo mataron el año pasado en junio porque después de que salió recolóqueme la primera nota o no, perdón colóqueme la nota número la nota número dosa dosa no, perdón sí luego la tres que dice la alcaldía del servicio de una iglesia colóqueme el titular porque es el pastor lo mataron porque el 18 de mayo el jueves 18 de mayo del 2017 salió esta publicación de Vanguardia Liberal perdón el 19 de junio del 2016 salió esta publicación una alcaldía del servicio de una iglesia y al rato después de que presentó la periodista esta publicación mataron al pastor en el norte de Bucaramanga mientras veía un partido de fútbol con sus feligreses entonces usted aquí yo no sé cuál es la relación pero lo cierto es que esta periodista de Vanguardia Liberal que se llama Diana Giraldo está amenazada en el chat de periodistas de la Fiscalía General de Bucaramanga dice ella Diana Giraldo miente miente Lucho Boorquez miente cuando dice que no tiene relación con los miembros de la iglesia los conoce su hija se hospedó en Nueva York con los pastores de la iglesia de esa ciudad ella canta en el mismo templo de la cumbre Ilse Méndez la hija de Félix Méndez el pastor principal de esta iglesia era parte de su equipo de prensa perdóneme Diana le dice Diana Giraldo a la Diana la jefe de prensa de la Fiscalía por expresarme por este medio pero es hora de que ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde voy? soy más perdido que la linterna del Inver pero es hora de que haya resultados en esta investigación antes de que haya más muertos o de que atenten contra mi vida según lo que dice el chat la periodista Diana Giraldo de Vanguardia Liberal quien fue que destapó esta olla podrida porque increíblemente el que uno de los muchachos de la iglesia que no tiene plata increíblemente compró una propiedad que en Ritoque usted sabe que una casa en Ritoque vale más de dos mil millones de pesos increíblemente la compró es que por 60 millones ¿ah? o sea ¿dónde está eso? muchos contratos que le dio Luis Francisco Borges pero vea colóquenme otra vez lo que dice Luis Francisco Borges de que es que espere aquí un momentico de que es que no conoce de que no tiene plata como exalcalde que es mentiroso si en el TRO él tiene fichas políticas tiene seis periodistas que le trabajaron y que han trabajado siempre con el Partido Liberal los tiene para que no publique nada de él en el TRO o de nada de las cosas estas en el TRO increíble ¿no? pero él dice que no tiene plata y que además él no los conocía y que además tiene la conciencia tranquila tan raro escuchen ustedes eso que no conozco no conocí al pastor Oscar Leonardo Rodríguez ni a su esposa pero lamento como cualquier ciudadano el dolor que le trae a una familia y por supuesto que respaldo plenamente las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación las actuaciones de los diferentes organismos de control en aras de determinar la verdad les pido la diligencia que les ha asistido siempre de determinar el responsable o los responsables y por supuesto que asuman el pago de la responsabilidad correspondiente por estos hechos ¿ustedes le creen a eso que dice el alcalde? ¿el exalcalde? yo no le creo yo creo que ustedes tampoco porque es que la forma más cínica como habla este tipo y yo sé que por estar diciendo estas cosas me pueden mandar matar o me amenazan también pero yo tengo al Rey de Reyes al Señor de Señores que es mi escolta es el jefe del ejército del Dios viviente y ahí nada me va a pasar por decir la verdad sin miedo de frente sin pelos en la lengua y mire lo que dice la publicación de la periodista de Vanguardia Liberal Diana Giraldo y otra publicación ¿cuál es? la número 3 vámonos con eso otra vez donde dice una iglesia que fue lo que generó toda la ola de asesinatos una iglesia una alcaldía al servicio de una iglesia sacó el 19 de junio veamos ahora qué más decía eso un joven que tiene que vive en el barrio La Cumbre figura como el dueño de la casa del ritoque condominio donde vive la tira del exalcalde de Francisco Borges el joven recibió contratos por 2.620 millones de pesos con una empresa a su nombre creada durante la administración Boorges la tía es pastora y fundadora de la iglesia Manantial de Amor la comunidad cristiana a la que pertenece el joven dicen que la familia que reza unida permanece unida pero también progresa y eso sí lo tiene muy claro la familia del exalcalde de Bucaramanga Luis Francisco Borges quien a través de la iglesia Manantial de Amor MDA logró consolidar no sólo una sólida comunidad no sólo comunidad unida en la oración sino también en una red de contratistas que en el cuatrenio de su administración se quedó con más de 15 mil millones de pesos en contratos ahora dice en un auditorio con capacidad para más de mil personas del barrio La Cumbre de Florida Blanca fusiona la sede principal de la iglesia MDA Manantial de Amor a su cabeza como presidente está el pastor Félix Méndez y su esposa Teresa Pedraza tía oígalo bien escuchen lo que dice aquí la vanguardia liberal tía del exalcalde Luis Francisco Borges Teresa junto a sus hermanas Verónica y Blanca Pedraza fundaron hace 15 años la iglesia MDA el exalcalde Lucho Borges estuvo unido en primer anuncias con su tía Verónica Pedraza con quien tuvo tres hijos o sea se casó con la tía y le hizo tres chinitos que una de las hijas es la que es abogado no sé que está en Nueva York Juan junto al pastor Félix hay un miembro muy importante de esta comunidad Leonardo Luna Escalante esposo de la cuarta hermana Pedraza Flor Alba quien también es pastora en MDA Luna Escalante es conocido como inversionista de MDA y su nombre profético allí es Azarías fue el jefe de empalme de Luis Francisco Borges y su mano derecha durante su administración privilegio ganado tras varios años de amistad la iglesia ha sido próspera y hoy además de tener una sede en la cumbre tiene templos en Quirón en Café Madrid en Piedecuesta y Bogotá incluso ha trascendido su fe a instalaciones a instancias internacionales perdón y ya cuenta con iglesias en Lima y Nueva York cada pastor de la comunidad religiosa bueno no sé qué es lo que dice ¿qué más dice ahí? bueno hay otros hechos de corrupción que ustedes lo pueden ver en la publicación entre Vanguardia Liberal ¿Junio qué? la publicación la primera ¿cuál es? que fue lo que originó toda esta cadena de amenazas de que la periodista Diana Hiraldo teme por su vida el 19 de junio del 2016 ¿el titular cuál es? para que la gente lo pueda ver y lo busque en su celular o en su Facebook un alcalde al servicio de una iglesia ahí está todo le sale saludo saludo para los televidentes para Juan Manuel Garzón presidente de la Asociación de Motoclubes de Bogotá quien está con nosotros ya lo vamos a presentar saludo para María Verónica Corredor Fonseca Dalis Bustamante saludo desde Piedecuesta Lirio Mantilla presidente de Motoclub Renegado de Bucaramanga Manuel El Maño Rincón Yurani Rincón saludos y fiel televidente Jorge Chacón también en el Mutis Dios te guarda y te bendiga Giovanni también está en este momento saludo motero desde Giron tu quiropráctico a la orden mi saludo claro mi hermano te necesito porque tengo unos nudillos en la espalda tremendos bueno excelente imagen y sonido en Facebook si es que ya tenemos con los equipos de Facebook también de Televisión Ciudadana Estefanía Rincón para su mamita que también lo están viendo mensajería de Concordia también muchas gracias a todos los domiciliarios Giovanni bueno también dice que todo fue a mis espaldas Pablo Nicolás Tapia García Edinson Godoy Guarín dice que el alcalde es un corrupto y torcido Manuel Elmaño Rincón Marta Lucía Fonseca Giovanni también Giovanni una sola vez que escriba está viendo que vuelva a canzón Lilia Ginés Villamizar que pena que yo hable así Mahuman Mantilla San Juan de Girón Gustavo Vesga Bravo José puede darle duro con ese alcalde no yo digo las otras palabras que le escribe Diego Andrés Plata Mantilla en Estados Unidos Gustavo Rodríguez que nos está viendo Yopal Casanare Fer Choparra Andrés Manampa Loma bueno no es que bórreme ese también no mentira desde Piedecuesta no mentira ese no está mamando gallo Fabio Andrés Peña Edwin mi amigo el policía que también no de Reis Embarque Edwin Fabián Flores en Piedecuesta Catalina Suárez en Quirón Herbie Mantilla Catalina Bustos Sergio Holanda Zaval y su esposa Janet nos están sintonizando que vergüenza discúlpeme pero vamos con los que pagan porque también este programa no se lo vive de glorias la perrada de Pacho primero me dicen Nicole porque hay que pagar el perro tan rico que se comió o se comió un perro ranchero que le mandaron de la perrada de Pacho en la carrera 25 20 55 si usted quiere pide el domicilio 634 07 54 o 3 16 8 bueno los que aparecen ahí usted que puede pedir hamburguesas perros especialidades papas a la francesa panceroti pizzas desgranados bebidas todo en la perrada de Pacho saludo también en la perrada de Pacho usted ve el domicilio si colóqueme el domicilio muy bien en la perrada de Pacho nos están viendo John el Picero Omar el Planchero Jorge Luis el Domiciliario los yernos de Pacho y doña Raquel Héctor Fabio Agudero Marín y Carlos Julio Gómez por supuesto doña Raquel Mariana Natalia Silvia todos los que nos están viendo bien doña Raquel Vilas ahí duro con esos yernos y hay que darles juguete cuando no se porten bien duro con esos yernos tenga el juguete cerquita doña Raquel mire ahora veamos como al parecer borrachos esta madrugada en la carrera 38 con calle 42 se volcó esta camioneta de una empresa de vigilancia no la imagen es volteada ahí está como si estuviera parada es volteada Nicole porque la camioneta quedó la camioneta quedó volteada no pero es que no pero es que mire hay que ser lógico mire el pasto no puede ir hacia arriba eso ahí si está volteada a esa la camioneta se le volcó ahora veamos también como usted puede comprarle a mamá no solo el mes el día de la madre fue el pasado domingo es todo el mes y todos los días la daño y toda su vida cómprele un perfume en la perfumería de químicos y sabores calle 36 26 94 todavía está a tiempo aproveche que le pagaron la quincena para que le compre un perfume delicioso a la mami veamos como en Quiromo totachistas quisieron hacerle azonada a los policías de tránsito cuando cumplían un procedimiento uno de ellos se ponía a grabarlo con el celular y se ponía casi que a insultar a los policías se salvó de que el policía no le pusiera a las esposas y lo llevara detenido porque según el nuevo código de policía ellos tienen derecho a hacerlo y estar facultados por la ley por la nueva ley de seguridad ciudadana y el nuevo código de policía aquí la policía de tránsito de Jerón señores está haciendo mal procedimiento no dejemos llevar la moto que es un mal procedimiento ¿por qué detiene el señor agente? ¿por qué le quita la moto? ¿por qué le quita? y el procedimiento está mal hecho ¿usted es un tete legal? no, no, no es que es un mal procedimiento venga, venga, venga ahora es que me van a detener ¿por qué me van a detener? ¿por qué me van a detener? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? está grabando yo voy a decir algo mientras va corriendo el video aquí los policías estaban actuando con la ley en la mano lo que pasa es que en Jerón como en todas partes ahora los mototaxistas les dio por hacer terminalitos en todas partes estacionarse donde quieren entonces cuando llega la autoridad y los corre dice que es que les están violando el derecho al trabajo no el mototaxismo no es una actividad legal por el mototaxismo no es que estamos jodidos todos los motociclistas en toda Colombia porque por dictar normas contra ellos las autoridades nos están acosando a nosotros en retenes en todo mejor dicho ahora sí en Bucaramanga tenemos un buen comandante de policía metropolitana de tránsito y transporte el teniente Jonathan Calderón a quien felicito y a todos sus muchachos porque están haciendo un trabajo bueno contra todos esos tipos que ya no quieren trabajar que no quisieron estudiar que muchos son zapateros y ya no quieren ganarse la plata sudándolas sino vacanos montados en una moto y haciendo transporte ilegal entonces fuman marihuana forman terminalitos como el de Provenza que hoy gracias a Dios ya fue la policía según me dice mi amigo Pedro en la como decía en la entrada del conjunto residencial como ultrasan se orinaban delante de niñas sacaban el pájaro y se orinaban delante de las niñas y de las señoras y le importaba si era en la calle fumaban marihuana hacían desorden bueno se parqueaban en toda la entrada impedían la salida y la entrada de otros carros y de otras motos increíble pero aquí quieren hacer lo que les da la gana y no teniente Jonathan Calderón hay que darle duro yo respeto algunos mototrabajadores que hacen las cosas bien que llevan y sacan a la gente del barrio pero que son gente del barrio pero es que aquí se nos llegó una ciudad de costeños de gente del mandalena medio gente de donde prohibieron el parrillero gente donde están atacando duro el mototaxismo y como en Bucaramanga hacían lo que les daba la gana entonces aquí se atravesaban por los separadores se metían en contravías se tiraban por los andenes hacían gilos prohibidos se comían los semáforos y todas esas malas costumbres las adoptaron los la gente de aquí la está adoptando entonces todo mundo quiere hacer lo que le da la gana y así no es hay que atacar duro a la piratería y la ilegalidad sobre este tema ya me alambraron a mi amigo José Manuel Garzón Jomagá pero que pasó porque no le he puesto el micrófono a Jomagá quiero hablar con él pero entonces vamos primero con la otra nota y vamos a hablar sobre este y otros temas en el país con nuestro amigo veamos como en San Vicente de Chucurí hay una pelea de politiqueros de pueblo ¿por qué? porque hay una ordenanza que dio la construcción autorizó la construcción del parque nacional del cacao porque recordemos que Santander y San Vicente de Chucurí es el primer departamento y primer municipio de productor de cacao en el país que le trae divisas al Congreso perdón al gobierno y además de que sustituye el cacao es la mejor fuente para sustituir los cultivos de coca porque es el más rentable el más fácil es tan igual o tan mejor que la coca pero es un motivo legal entonces se agarraron los politiqueros y aquí el gobernador de Santander que no sirve sino para que sirven las tetas de los hombres o sea para nada sino para ir a hacer pantalla para pagarle a los periodistas para que hablen bien de él para ir a decir que sí que estamos en calamidad y declaro la emergencia la emergencia invernal pero no hace nada o sea solamente va a pantallar y a mostrarse por allá pero cuando ha hecho obras de mitigación el año pasado ¿qué hizo? para que este año no se presentaran todas esas tragedias nada entonces no quieren construir el Parque Nacional del Cacao un mes pasado se hizo público el video a través de redes sociales donde el diputado Oscar Mauricio Sanmiguel cuestiona la no construcción del Parque Nacional del Cacao un megaproyecto que pretendía activar el turismo en San Vicente de Chucuri invito a los chucureños invito a los chucureños invito a los cacauteros a que nos unamos y en una sola voz presentemos nuestra petición al señor gobernador de manera respetuosa por supuesto para que él a bien tenga retomar este proyecto tan importante sin embargo el alcalde del municipio Omar Acevedo quiso a través de Oriente Noticias aclarar la situación interna de conflictos políticos que vive el municipio Las verdaderas causas por las cuales se ha suspendido hasta el momento se fundamentan una serie de declaraciones generalizadas que se hicieron en contra de funcionarios de la administración departamental municipal inclusive amenazas que atentan contra la integridad física y moral de todos estos funcionarios El mandatario municipal también envió un mensaje directo al diputado Omar Sanmiguel Si quiero decirle al diputado que todas estas situaciones que llevaron a que el gobierno departamental suspendiera este proyecto tiene fundamento toda vez que hay unas demandas en contra de los funcionarios concejales que aprobaron inicialmente algunos trámites relacionados con el parque Habitantes y agricultores del municipio manifiestan que es una pena que los proyectos para beneficio de la comunidad se vean enlodados por los conflictos e intereses personales de algunos funcionarios La gran mayoría está de acuerdo y hoy apoya la construcción del parque en nuestro municipio San Vicente de Chucurí Este proyecto contó para su fase de estudios con la participación de gremios de diferentes sectores incluso con la participación de la Agencia Internacional de Cooperación de los Estados Unidos para analizar su apalancamiento financiero que en su primera fase tendría una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos En días pasados se hizo público el video a través de redes sociales donde el diputado Oscar Mauricio San Miguel cuestiona la no construcción del parque nacional del cacao un megaproyecto que pretendía activar el turismo en San Vicente de Chucurí Invito a los chucureños Invito a los cacauteros Se la volvimos a colocar para que se den cuenta que el gobernador de Santander no sirve para nada Politiquero tenía que ser y además no le cumple a los campesinos habla muy bonito le paga a los periodistas para que hable bien pero no hace nada ¿Cómo le parece Juan Manuel? José Manuel Garzón él es colóquenme el generador del banner El banner se oye yo creo que sí se está oyendo bien Muchas gracias José por la invitación Dios te guarde mucho un saludo para producción para todos los televidentes para los que están a través de Facebook bueno qué honor el poder estar acá y lo que tú mencionabas es un mal que tenemos en todo el país la politiquería se está acabando con mucha situación Bueno estábamos hablando antes tan pronto usted llegó estábamos hablando sobre el tema de que los mototaxistas están haciendo lo que les dé la gana quieren hacerle azonar a la policía cuando van a inmovilizar una moto pero por culpa de ellos que tenemos mucho mal de los motociclistas usted qué opina al respecto usted como dirigente de la asociación de motoclubes de Bogotá no se me salga de la cámara nosotros desde allá tenemos la ventaja y es que no existe el mototaxismo en Bogotá no hay no hay si hay unas aplicaciones que están llegando y quieren como como instaurarle al estilo de otras plataformas de transporte público privado quieren manejar eso a través de motocicletas no ha sucedido pero yo creo que al igual que el mototaxismo y al igual que otros otros temas con la motocicleta el gobierno ya debe empezar a ver por donde debe ver la motocicleta la motocicleta se presta para muchas actividades incluyendo el mototaxismo y es hora de que empiece a regular es hora de que empiece de manera profunda a más drástico ¿no? más rigurosa ¿de qué ha servido? nada usted ve en Bogotá tenemos ahorita con esta administración vamos para 200 mil motos en patios no me salga ¿y qué estamos haciendo? es que yo me fijo en esta pantalla estamos con esta listo entonces imagínate la problemática tan tenaz 200 mil motos en patios 200 mil motos en patios ¿cuántos hay total de motos en Bogotá? matriculadas llegamos a las 600 mil está casi igual que Medellín nosotros ya somos la capital ya superaron a Medellín claro muchísimo sí entonces hay más de 600 porque Medellín ya tiene 600 muchísimas más porque somos malos municipios que tenemos motocicletas alrededor y vamos correcto entonces ¿de qué sirven ese tipo de políticas represoras si lo que hay es persecución motos en patios miles y miles de familias sin sus sustentos sin su vehículo y las cifras de mortalidad de accidentalidad muy grandísimas ¿cuántos tubos en Bogotá? ¿cuántos dirigen ustedes Manuel? uy no me la pone difícil nosotros convocamos a protestas y salen más o menos por puntos 4 mil 5 mil motos y sacamos y sacamos de 600 mil de 600 mil bueno eso es una cifra grande de todas maneras claro es bueno porque con eso hacemos y hacemos peso y somos los únicos que estamos en la ciudad de Bogotá pero porque tienen un buen dirigente como nuestro amigo José Manuel Garzón porque es una persona que se da la tarea como José Velázquez de regalado de sapo meterse a donde no le importa y a donde no cabe pero tratando de luchar por los intereses de los motociclistas aquí nadie nos paga aquí estamos peleando para que no nos impongan prohibición de parrillero porque la policía le ofició a los cuatro alcaldes para que nos pongan prohibición de parrillero los dirigentes de Metrolínea como están quebrados y ahora le van a pagar no por kilómetros recorridos sino por pasajeros que se suben el sistema de transporte entonces que pidiendo que prohibición de parrillero como prohibió el señor Luis Alfonso Pinto Afanador gerente de una empresa de Lusitania que es integrada de Metrolínea entonces nosotros nos metemos a defender a la gente y la gente casi no sabe no agradece eso estoy totalmente seguro que este tipo de programas lo ve el gobierno y miren una persona que tiene motocicleta así le ponga restricción nunca se va a subir al transporte público no lo hace o toma taxi o compra otra moto para de contar así que si el negocio es ponernos restricción para montar concesionarios asociémonos si socio vamos a ir hagámosle el montón como yo claro y hagámoslo entre todos y sabe que aquí en Bucaramanga tenemos un problema grandísimo porque el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández el alcalde quiere poner pico y placa de cuatro dígitos o sea que nos vamos a sacar la moto tres unas semanas tres y otros días cuatro días a la semana y por qué no investigamos si tienen algún negocio por ahí de concesionarios es que son alcaldes que no miran el problema hacia adelante sino están mirando el problema hoy están dándole una aspirina para un cáncer mire que pasó con Bogotá hace unos años hace unos años inventaron la restricción de pico y placa todo el día y funcionó los tres primeros meses después se inundó de motos en la ciudad de carros nosotros no tenemos restricción ah nosotros tenemos nosotros Bogotá es la única ciudad en el país que no tiene sino una restricción y es un decreto local y cuál es no transitar con pasajeros por vías rápidas de resto no tenemos restricción bueno mientras vamos tenemos muchos invitados tenemos muchos temas que hablar con nuestro invitado pero vamos a saludar a Dala Coraline por supuesto y saludo para mi compadre el ex bolsador santandereano Aldemar Mosquera Mostaño a su esposa y a todos también vamos a saludar a Jason Guerrero de Club CBF Honda que lo felicita a usted gracias Jason presidente con la advergada de poder motero cuando vamos a salir a protestar por las alzas en las tarifas de la licencia de conducción subieron ¿no? sí subieron Vicente Rincón Arias también está en sintonía Hernando Méndez Rodríguez mi amigo el jarlista renegado Mirba Villamizar David Diana Marco Gómez Velásquez Verónica Franklin mi hermosa Verónica siempre en sintonía bien dos al pecho y una arriba mi Vero saludo para Shirley Jaimes Hernando Méndez Rodríguez bueno ya los saludamos y para todas las personas que a esta hora nos están sintonizando discúlpenme que aquí tengo otros que no alcanzo a mirar en el otro reporte pero aquí los tengo ya no me escriban al Messenger porque en Messenger no voy a saludar a nadie entonces vamos a saludar a Mensajería La Concordia Caluberi Franco Rivera Elcida Morales a Manuel Elmaña Rincón a Dominil López que ya está en el extranjero a Les Rueda a Emiro Sánchez Lizarazo Raúl Calderón a Javier Calaveras en Zipaquirá Dragon Viker ¿usted conoce Calaveras? Sí, claro que sí Claro que estuvo en la caravana del Papa Bueno, sí A Water Splash Bueno, Cecilia Calderón Catania Floristería Bueno, a todos los amigos que está ahora Hernando Prada Zafí en Bogotá muchas gracias al médico blogio Muñoz Cornejo también ahí lo André Falcón Restaurante Mi Viejo Sazón Nicole es que yo hoy fui a almorzar allá ¿Qué almorcé en Restaurante Mi Viejo Sazón? Una delicia yo te tengo que invitar usted yo sé que viene con hambre porque viene viajando ¿no? Una anécdota ¿Qué? Venía de donde era que venía cuando le envía la foto Venía en el Picacho Y le digo ¡Ey! ¿Va a invitar a cena o miedo? Voy para allá Pero es que pero es que usted a la hora que llega a almorzar dice que a mediodía ¿Qué a las 8 de la noche? Yo creí que eso era más lejos Aquí está Restaurante Mi Viejo Sazón Pídalos al 685-1588-315-432-6944 Estas son las delicias del Restaurante Mi Viejo Sazón Desayunos todos los días Hay caldo con carne asada caldo de costilla caldo con huevo huevos al gusto Hay ejecutivos todos los días de lunes a sábado magre frito lengua en salsa albóndiga sobre barriga chuleta de cerdo filete de pechuga filete de cerdo apanado Bueno ¿Qué más hay en carbón y leña? Hay muchas cosas Hay Mi Viejo Sazón discúlpeme usted Mi Viejo Sazón en la carrera 22 frente al parque de motos de la Concordia Hay pollo frito carne en bistez bueno entradas y acompañantes yuca bueno hay de todo ¿Dónde? Restaurante Mi Viejo Sazón colóquenmela otra vez en la carrera 22 con calle 49 en la Concordia 685-1588 ¿Usted sabe hacer el saludo motero? Dos al pecho y uno arriba ya regresamos Amigos Jarlistas les habla Héctor Darío Pérez alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros Antioquia, República de Colombia los estamos invitando este 27 de mayo a nuestro hermoso municipio donde compartiremos con ustedes el encuentro internacional de Jarlistas San Pedro los espera con los brazos abiertos bienvenidos todos y todas a nuestro municipio Jigio Manía lo tiene todo canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas gimnasio funcional training para cuidar su cuerpo moto full y serviteca para mantener su vehículo como le gusta y la discoteca off-site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga Jigio Manía For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga For Plus En la perfumería de Químicos y Sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales fragancias de moda que cautivan visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694 junto al semáforo de la 27 haga sus pedidos al teléfono 632-3513 perfume famosos a precios sorprendentes For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus lancé cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados con lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial Bucacentro y en el centro comercial Gratamira local 211 Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el grupo Manejar Tierra de Cuesta estamos frente al parque calle 10, número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Constructora Alfredo Amaya H compañía limitada expertos en vivienda cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada en nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento perimobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur apartamentos de tres alcobas y full acabados excelente ubicación sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo te esperamos la sede principal está ubicada en la carrera 36 número 4207 barrio El Prado la sucursal del centro está localizada en la carrera 10 número 4170 la sede de pie de cuesta se encuentra en la calle 7AN número 1526 local 2 diagonal al centro comercial de la cuesta teléfono 632 7878 si usted está interesado en conocer más ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632 7878 634 40 632 777 2 al pecho uno arriba saludo motero aquí está nuestro amigo José Manuel Garzón Jomagá mi cole me le puso el paren no si lo encontró claro déjeme lo puesto ahí cuando bueno cuando habla cuando hable saludo motero vamos a saludar a John Dermin Herrera duro con los delincuentes de cuello blanco a Carolina Bustos a Sergio Landa Sábal y a la esposa Yaneda y al Andrés Nampaloma a Luis Itorrado a Gabriel Galvín Duarte desde Pamplona norte de Santander Gilma Paula Becerra a su esposo el sargento Hernández Marli Díaz a Dara Coraline y a Jason Guerrero bueno uy que cantidad de gente por Dios Juan Rubiano ¿quién es Juan Rubiano? el viejo Juan salud allá para Bogotá alguien en Bogotá que lo está viendo el mío Juan amigo Juan Rubiano saludo motero hágale saludo motero saludo para Carmen Oliva Meneses y su tío en sintonía Edgar Pulido mi amigo de llanerada.com donde vamos a comer una carne de chigüiro espectacular pero esos almuerzos y los domingos carne a la llanera deliciosa mamona de res y además carne a la llanera de chigüiro una delicia tenemos la imagen Nicole no la extra bueno ahora más tarde la mostramos llanerada.com mi amigo Edgar y Daniel Pulido saludo motero mis hermanos Sergio Andrés Herrera Pinto nuestro defensor saludos Guillermo Suárez el viejo Santi en el norte en sintonía Apolinar Méndez Vázquez Carlos Vázquez Nora Pedraza Gildardo Garrica Núñez Armando Guerrero dos al pecho y una arriba gracias la familia Guerrero Rondón en sintonía bueno tenemos llanerada.com donde es que porque es que es rico en llanerada.com mire usted si quiere pedir un domicilio en llanerada.com que es almuerzos deliciosos todos los días 657-7464 o ir directamente a la carrera 35A-4695 en cabecera Bucaramanga en Bucaramanga todos los también los esperan para eventos porque es muy bonito del parque San Pío hacia allá una cuadra llanerada.com hay parrillada chiguiro mamona mixta chorizo rellena ternera pescados sopas típicas jugos naturales repito la dirección carrera 35A-4695 media cuadra antes de llegar al semáforo de la 48 muchas gracias yo iba a comer cada rato allá usted me ayuda a presentar esta noticia ¿cuál es? no, acá la usted usted tiene más experiencia yo le aprendo a ver, yo le aprendo mire estos dos ratas capturados por la policía y la comunidad luego de que robaron un celular en el barrio El Prado ¿cómo fue que los capturó la policía? y ahora le voy a pasar el video de cómo fue que robaron no me lo llevo 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 porque es que porque vamos no me lo llevo 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 bueno ya esto fue cuando capturaron a esa rata en creo que fue en el barrio La Joya yo les digo ratas y es que son ratas ¿qué más les puedo decir? ratas sí es cierto pero estos miserables robaron ahora les voy a mostrar el video donde robaron cómo fue que robaron y cómo uno entretuvo a los empleados y el otro robó mientras el otro lo entretenía pero primero vamos a saludar no ahorita todavía no vamos a saludar a nuestros amigos que están en la sintonía Motor Motos Chavarro mi amigo Chavarro está en la sintonía en este momento junto con su esposa en Motor Motos Motor Motos queda Eliezer Chavarro Acuña estuvo en la feria de las dos ruedas en Medellín queda en la calle 19 entre carreras 18 y 10 ah no perdón esa es 19 y 20 en el centro de Bucaramanga saludos para Motor Motos también saludos para su señora esposa sus hijos también para mi amigo Luis Carlos que está en la sintonía en este momento saludo motero para Nora Pedraza que nos está viendo Norita Hermosa muchas gracias un placer saludarla Hildaldo Garrica Núñez Gabriel Garbiz Duarte dice que no hay audio en Facebook ¿qué es eso? ¿de verdad no hay audio? revise el celular si de pronto es que usted le bajó volumen al celular y por eso no escuche el Facebook delicado ¿cierto? sí aquí han saludado está muy bien Gabriel Garbiz Duarte bueno miremos también cómo usted cuando se accidenta usted sabe que cuando usted sufre un accidente de tránsito y tiene el SOAT usted puede hacerle una reclamación al SOAT por los días que estuvo enfermo incapacitado claro tiene que pagar todo y por detrás dice el monto máximo y mínimo que cubre que cubre y a usted debe darle una plata en efectivo después pero eso se acobre es con abogado ¿con cuál abogado le recomendamos aquí en Bucaramanga? le recomendamos con el doctor Diego Alexander Jaime Delgado porque o sea no es cualquier abogado leguleyo no es un especialista en derecho público de la Universidad Autónoma especialista en seguros y seguridad social especialista en responsabilidad civil y daño resarcible usted debe tener ese teléfono Juan Manuel Garzón ¿por qué razón? porque mire especialista en responsabilidad de daño resarcible y además usted puede ir a visitarlo porque usted tiene que reclamar cuando haya sufrido un accidente de tránsito y haya resultado afectado vaya a la calle 35 con carrera 18 el edificio Surabit sexto piso llame al 670 3899 o al 302 350 5987 el whatsapp ya saben ustedes Mónica Gutiérrez mi ¿cómo se llama? mi agente comercial ¿cómo es que se llama? la ejecutiva ejecutiva de cuentas una mujer bien bonita la se lo voy a presentar bellísima es una santandería esa de Raca Mandaca trabajadora pero mañana le doy la vuelta a la otra manzana arrecha mano ¿por qué? porque arranco hacia la Medellín y salgo por Manizales por el caso oiga usted no hace nada no me voy a andar tengo que tomar decisiones y el moto es mejor ¿quién es él? Nicole él es José Manuel Garzón presidente de la como dice aquí de la asociación de motoclubes de Bogotá que él pelea como José Velázquez es el sapito es metido es de todo pero peleando por los motociclistas y en contra de todos los abusos ¿cuánto lleva usted en esto? yo llevo como 20 años uy papá ¿y él recibió varilla? yo estoy agotado no pero yo no me rindo yo estoy agotado de hecho estas salidas que hago anoche ayer estábamos en una universidad en Bogotá dando una charla para varias facultades y salí tan complicado con todos los correos que vi dije no me voy a dar una vuelta y resultamos en Cúcuta una vuelta y caerá no le crean este mal se va a luchar por los motociclistas a luchar en contra de todas estas prohibiciones que nos ponen hemos peleado en el Congreso de la República hemos peleado en varias partes porque quitamos una lucha que hicimos que nos quitaron en la marcación de la letra del chaleco ¿hace cuánto fue eso? y que fueran más o menos unos 8 años y que nos quitaran el chaleco y que nos pusieran prendas reflectivas que usted pueda poner una chaqueta y que eso lo salva claro tiene una figura usted no necesita poner como la vaca marcados como dice Lester Orellana saludo Lester Orellana de Bogotá nos saluda siempre nos está viendo esto es más efectivo que cualquier número de letra ahí puesto que eso no se ve y es más peligroso además se confunde porque usted dice ese fue el que me robó el de la placa NGK que lleva el chaleco y resulta que esa placa no corresponde a la placa de la moto pero José cuando hemos encontrado y a mí cuando yo pregunto estadísticas a la policía demuéstreme uno que hayan atrapado por placas en casco y en chaleco no hay ningún no hay estadística tuvimos un caso en Bogotá hace poco a Jason a él lo asesinaron por robarle una plata y qué pasó a Bale dónde está así terrible Marina Navas Don Mientreca está en sintonía Marbelandia también Don Bernardo Pérez el presidente del Club Pulsar Bucaramanga el eterno presidente muchos siempre lo reeligen porque es un buen dirigente Don Bernardo dos al pecho y uno arriba mire hasta Juan Manuel se lo hace José Manuel perdón Juan Rubiano Verónica Franklin Germán Torres Prieto el que fuera director del DASA en Santander y rector de la Universidad Uniciencia está en sintonía muchas gracias doctor que estamos mudos dice Nicole revise otra vez wow Nicole revise porque dice el doctor Germán Torres Prieto que estamos mudos y dónde está el de señor de redes ay Dios mío ah cierto porque como no hay programa el otro ahí estamos fregados bueno no vamos con la nota de una vez entonces para que usted pueda revisar tranquilamente cómo fue que estos ratas robaron ese celular en el barrio del Prado mire cómo pero no 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 ese ahí ahí es escuchemos hay un par de ladrones que se llevaron no me dices que gracias pues yo me di cuenta cállese 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 hay otro camisa blanca ya le mando la foto sacaron el razon se le largue aquí no pero no ya puede sacar una foto del mani a ver sí mira la telegrama ¿te la pasa? oye soy se jose ni a mirar puedo decirle para atrás hay un par de ladrones que se llevaron no me dices que gracias pues yo me di cuenta yo hay que no votar cállese 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 hay otro camisa blanca ya le mando la foto sacaron el razon se le largue aquí no pero no se puede sacar una foto del mani a ver sí mira la telegrama se la pasa oye soy se jose ni a mirar puedo decirle para atrás hay un par de ladrones que se llevaron no me dices que gracias pero yo me di cuenta cállese 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 hay otro camisa blanca ya le mando la foto sacaron el razon se le largue aquí no pero no se puede sacar una foto del mani a ver se le sí mira la telegrama se la pasa oye se jose ni a mirar puedo decirle para atrás hay un par de ladrones que se llevaron lo bueno de un par de ladrones no me dices que gracias pero yo me di cuenta no me di cuenta cállese 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 listo Nicole estamos mudos tenemos un problema técnico en la transmisión por Facebook disculpen los televidentes que nos están viendo por Facebook pero con toda seguridad que usted lo van a poder ver mañana en YouTube pero vamos de una vez porque como queda poquito tiempo de una vez vamos con los titulares le parece para que podamos salir y mostrarles a ustedes todos seguimos entonces con los titulares de las noticias que no les pudimos pasar pero para que ustedes los tengan en cuenta entonces vamos con lo siguiente capturados en el norte de Bucaramanga tres ratas que tenían sindicaciones por homicidio también distribuían droga y tenían armas de fuego y dinero que les encontraron producto de la venta en el barrio La Victoria taxistas parquean sobre separador a la hora del almuerzo e impiden el paso peatonal guardianes del INPEC se oponen a recibir 700 presos en la cárcel de Palo Gordo que serían trasladados de la cárcel judicial modelo de Bucaramanga en la vía Cúcuta Pamplona permanecía cerrada en el sector El Piñal había pasos restringidos por derrumbes en el semáforo del Boulevard Bolívar con carrera 22 unas cuadras antes de la Glorieta San Francisco todas las calzadas están llenas de huecos y nada que la alcaldía las tapa en el barrio La Joya en Audito que la misma gente tenga que arreglar las calles porque no hay gobierno que las arregle dicen los mismos vecinos Verónica Flanquist dice que tampoco escucha nada tenemos problemas de audio Gabriel Garvin Duarte que no se pudo seguir escuchando está viendo Lomáfer Parra estamos en familia en sintonía Nelson Becerra el actor y protagonista de comerciales en Bogotá también está en la sintonía Jomagá también que una pequeña falla técnica ya está corrigiendo que qué inseguridad nos dice aquí quiere que nos dice eso bueno lamentablemente no alcanzamos señoras y señores gracias venga venga despídase venga despídase nosotros venga por aquí venga me atravieso José Manuel Garzón nuestro líder de los motociclistas en la ciudad de Bogotá Jomagá gracias mi hermanito Dios te guarde mucho Dios me lo bendiga dos al pecho y uno arriba muchas gracias saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la ciudad de Bogotá de la ciudad de Bogotá de la ciudad de Bogotá